Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí de vuelta en Gastronómica Live, esta iniciativa de San Sebastián Gastronómica Estadio Bascantri para fortalecernos y ponernos en forma antes de salir a la calle. Estamos en nuestro tercer webinar desde el inicio de este proyecto que, como saben todos, no tiene fecha de finalización. Estaremos aquí mientras haga falta y no podamos volver a levantar las persianas. Y tenemos un cambio de programa que teníamos previsto que hasta ahora estuviera aquí Ángel León, que se encuentra enfermo, como ya os hemos comunicado a todos a través de emails y mensajes. Y tenemos al senador de Amos al completo, al 100% de sus cabezas, no de sus manos, pero sí de sus cabezas y sobre todo de su corazón, Jesús Sánchez y María Martínez. Lo primero que quiero hacer es darles unas gracias infinitas, porque ayer les embarcamos en esta apresurada presentación cuando ellos tenían una semana más de tiempo y estaban preparando, me consta, contenidos súper interesantes y algún vídeo muy especial sobre su trabajo. Pero en cuanto les contamos lo que ocurría, queríamos que tuviéramos en estos primeros días los espadas más destacados y aquí están. Se han lanzado a la aventura sin poner ningún tipo de pega. Así que lo primero es el agradecimiento de todos nosotros por empujar. Ángel León estará cuando se recupere, lo subiremos de nuevo a la programación. Un par de datos así rápidos. Tenemos un gran interés en esta convocatoria. Veía antes que teníamos 1.300 inscritos, ya estaban subiendo el número de asistentes. Más de diferentes nacionalidades, más de 30 nacionalidades y en Gastronómica Live tenemos por esta semana ya hemos superado el número de los 7.000 inscripciones para los webinars. No es que necesite demasiada presentación por su trayectoria y también porque en los últimos meses han estado en boca de todos, precisamente porque tanto María como Jesús han conseguido que su casa, su casa en todos los sentidos, se convierta en el flamante tres estrellas Michelin de España. Pero por daros algunos datos, llevan en la brecha desde 1993. El mundo de la cocina era muy diferente entonces y fueron pioneros desde el principio unos jovenzuelos que se lanzaron allí a juntar su proyecto profesional con su proyecto personal vital en Villaverde Pontones, en un pueblecito a la francesa cuando este tipo de restaurantes en este país pues no tenían ese tipo de tradición. Han sido pioneros en la definición de lo que luego ha venido a ser la cocina cántabra y allí en un principio junto a otros cocineros, algunos desaparecidos como Enrique Galarreta, el restaurante Rivasón, pues fueron definiendo eso que ahora tiene tanta notoriedad y con una nueva generación que viene por detrás ya con las cosas mucho más claras. En su cocina hemos visto las influencias de la navarra natal de Jesús y su amor por las verduras mucho antes de que éstas estuvieran tan de moda en los grandes restaurantes, también de Francia y después en esa mistura que han conseguido con toda la cocina del norte, la cocina cantábrica. Vamos a escucharles ya, les voy a saludar y vamos a tratar de que hoy nos expliquen cómo ha sido ese proceso suyo de en cinco años a partir de una estrella, de tener una estrella Michelin, cómo se plantearon que querían llegar hasta lo más alto y cómo de un modo muy sistemático han sido capaces de conseguirlo en tan solo cinco años. No solo planteándose que tenía que pasar con su cocina, sino que tenía que pasar con su restaurante físicamente, qué tenía que pasar con sus equipos, qué mentalidades había que cambiar. En todo esto es un caso realmente paradigmático, hay muy pocos en donde con estos planteamientos se han conseguido el éxito de esta manera. Así que adelante Jesús y Mariam, como sabéis son los dueños propietarios y son pareja como los del 1, 2, 3 desde hace muchos años. Jesús se ocupa de la cocina y Mariam de las cosas importantes, de todo lo que aparentemente no está dentro del plato. Jesús, Mariam, como decía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros así a pecho descubierto y sin tanta protección audiovisual como os hubiera gustado. Esto al final es un encuentro muy directo entre colegas porque esto es solo para profesionales y entiendo que lo importante es lo que tenéis que decir. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Gracias a todos los que estáis ahí pendientes de lo que os podamos contar y confiemos en que os resulte interesante. Vais a tener un poco un testimonio directo de lo que es nuestra experiencia de vida, de Mariam y mía. Como bien ha dicho Benjamín, en el año 93 empezamos esta andadura de senador de ambos y luego fue a partir de 2015, que es lo que os queremos traer aquí hoy, en el que decidimos de alguna forma atacar, en principio, la segunda estrella de Michelin. Y os he preparado unas pocas imágenes que no son unas imágenes especialmente deslumbrantes o especialmente preparadas, sino que lo que he intentado buscar es desde 2015 hasta el día de hoy, hasta el 2020, bueno, hasta noviembre de 2019, cómo se han sucedido esos acontecimientos. Es una cronología con unas pocas imágenes que definen un poco esa trayectoria que la ciframos entre 2015 y 2020. Si tenemos por ahí las imágenes, bueno, esta primera imagen, esto es curioso porque casi todos tenemos una aplicación en los móviles o en nuestros ordenadores que nos enseñan las fotos cronológicamente y a veces hasta te recuerdan, ¿no? Tal día como hoy estabas en tal sitio y te ponen una foto. Bueno, pues esta foto es de 2015, es el equipo de cocina de 2015 que posaba sonriente para la posteridad, ¿no? Y en esta foto, Marían, ya habíamos decidido inculcar al equipo, tanto al equipo de sala como de cocina, habíamos decidido inculcarle la idea de que íbamos a por la segunda estrella Michelin. Sí, sí, en este sentido, nada es casual, como bien decía Benjamín. Nosotros nos sentimos fuertes en ese momento, sentíamos que podíamos, que teníamos a nuestro alrededor todas las herramientas, pero sobre todo sentíamos interiormente, sabíamos lo que suponía ese objetivo, sabíamos que había que darlo todo, ser muy constante, muy perseverante, sentir esa fuerza interior para a su vez hacerse la sentir a nuestro equipo, porque al final nuestro equipo es nuestro espejo, ¿no? O sea, esa excelencia que requiere este galardón, pues la teníamos que llevar a todos los parámetros y áreas del restaurante, ¿no? La atención del cliente, en mi caso en la sala, la acogida, el cuidado del detalle, todo, ¿no? Y en cuanto a la cocina, Jesús, pues... Nosotros lo que hacíamos era compartir con ellos, porque es parte fundamental del éxito, no cabe duda que es el equipo, entonces hay que compartir con ellos los objetivos. Y así se lo hacíamos saber al equipo de que íbamos a por ese hito en aquel momento. Esta imagen, que no quería, como he dicho, coger fotografías especialmente buenas, esta imagen está hecha con el móvil y da el primer cambio del restaurante, mucha amplitud entre las mesas. Y en ese 2015 empezamos a hablar de tres conceptos. Hablamos de memoria, de esencia y de experiencia, definiendo un poco así la interacción que iba a tener el cliente en el restaurante y definiendo también un poco cuáles eran las ideas de nuestra cocina. La memoria, que habla un poco de, pues eso, del entorno, que habla un poco de la tradición, la esencia, que es un poco el resumen, el fondo de nuestro trabajo y la experiencia donde dábamos el libre abedrío, por así decirlo, a nuestra creatividad y a nuestra forma de entender la cocina. Y así transcurría 2015, fíjate en esas dos imágenes. Esta ya es de 2016. En 2016 lo que queríamos era reforzar nuestro objetivo. Habíamos planteado una meta ambiciosa y en 2016 queríamos reforzar nuestro objetivo y para ello poníamos signos en el restaurante, en nuestro entorno, que nos recordasen cuál era nuestro objetivo. Viviendo un Michelin que compramos en un anticuario estaba presidiendo el pase de la cocina como advirtiendo a todos, chicos, nosotros vamos a por esto y para ir a por esto, cada servicio es importante, cada cliente es importantísimo, este es nuestro objetivo. Y así en 2016 trasladábamos de alguna forma el mensaje. Sí, recuerdo alguna conversación con el equipo en esas reuniones habituales donde les motivábamos de alguna manera o les hacíamos, más que motivar, les transmitíamos lo que nosotros en nuestro interior sentíamos. En muchas ocasiones les decíamos, el cliente viene esperando una estrella pero tiene que salir con la sensación de que ha estado en dos estrellas. Entonces, eso giraba siempre la conversación en torno a ese objetivo porque, de hecho, tiene que ser así. Cuando quieres conseguir ese tipo de hitos, estás en un pueblecito como nosotros, te sueño en que un día tienes tres de dos y de repente al día siguiente es fin de semana y das treinta y cinco. O sea, tienes que conseguir que el equipo no se relaje el día que tienes tres de dos esté a tope, pero el día que tienes esos treinta y cinco, que los niveles de excelencia sean igual que ese día que hay menos trabajo. Es la peculiaridad, por así decir, de estar en un pueblecito y de, en ese momento, en este año todavía no lo hemos podido ver, solo ocho escasos días, pero en ese momento la diferencia de trabajo era así. Entonces, nuestra manera de transmitir al equipo ese cuidado, esa excelencia, con esa variedad de trabajo, pues teníamos que sentirlo nosotros y saber transmitirlo. Si me permitís una pregunta. Digamos que hay muchos cocineros que tienen y han tenido durante muchos años las mismas aspiraciones que vosotros. Tienen las mismas ganas, tienen la misma ilusión, pero ¿cómo se pasa de simplemente querer algo, desear algo, estar dispuesto a poner los medios, a sistematizarlo para que eso pase? Yo no voy a hacer la sentiterna pregunta de ¿qué tengo que hacer para tener una estrella Michelin Mar? Es una pregunta un poco absurda. Pero en vuestro caso, ¿cómo todos esos pensamientos que teníais en la cabeza y ese deseo se convierten después en decisiones concretas, en herramientas concretas que aplicar? Bueno, pues yo creo que se convierten en el día a día. Cuando tú te marcas un objetivo, tienes que pensar que todas las decisiones que tomas cada día te acerquen hacia ese objetivo. Lo que no te acerca te distancia. Entonces, es un poco eso. Nosotros, por una parte, es siempre intentar transmitir al equipo nuestro objetivo, siempre. Y con ese criterio establecido, cuando estamos haciendo algo en concreto, analizarlo desde ese punto de vista. Esto nos está acercando, esto nos está alejando. Si nos está acercando, vamos a ello. Si nos está alejando, tenemos que tomar otra medida. Yo creo que esa es un poco la filosofía a aplicar. Parece sencillo, pero es un filtro importantísimo. Es un filtro que si no lo aplicas te puede despistar. Nuestro objetivo era, claro, era conseguir en el año 2000, cuando empezamos, 2015, 2016, era conseguir la segunda estrella Michelin. Y analizamos todo aquello que nos acerca. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, conocer quiénes han sido los dos estrellas Michelin del año 2015 o quiénes han sido para saber cuáles son los criterios que está aplicando la guía, por ejemplo. Entonces, eso te puede acercar, ¿no? Y ese análisis te puede ayudar a la hora de tomar tus decisiones en tu restaurante. Sí, en el caso llevado al equipo, yo me repetía en muchas ocasiones. Un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Entonces, transmitir al equipo que ninguno de nosotros podía flojear porque al final tú no sabes cuándo va a venir el inspector. De hecho, todos los días tienes que pensar que tienes a un inspector sentado en la mesa, ¿no? Para que no tu peor día y tu mejor día estén casi al mismo nivel, ¿no? Entonces, en ocasiones sí que veíamos que el propio equipo asumía ese rol de liderazgo y ellos criticaban a ese compañero que en un momento dado no estuviera alineado, ¿no? Con el objetivo común de todos, ¿no? Muchas veces llevamos los ejemplos al fútbol y yo no entiendo expresivamente el fútbol, pero me encanta ver las herramientas que usan los entrenadores para hacer que sus jugadores hagan partidos extraordinarios, ¿no? Alguna de esas herramientas se llama chequera. ¿Chequera? Ah, bueno, fichajes, ¿no? También hay que hacer fichajes, también hay que... Eso siempre, ¿no? Y dejar que cada persona ocupe su lugar y se pueda desarrollar en el área que más le guste, ¿no? Pero bueno, que al final con que uno de ellos no estuviera alineado, pues en realidad te boicotea el proyecto, ¿no? Y la excelencia que hablamos es en todos los parámetros de un restaurante. La limpieza, la selección de la materia prima, los puntos de cocción, el filtro ese que comentaba Jesús, ese filtro de pureza por la que tienen que pasar los platos para esas composiciones para llegar a la mesa del comensal, ¿no? O sea, retirar lo que sobra, esa esencialidad, ¿no? Y dejar verdaderamente la pureza, ¿no? Lo que verdaderamente importa, ¿no? Bueno, pues la siguiente fotografía pues habla un poco de la consecución. Esta ya es de noviembre de 2016, en la que se nos reconocía con la segunda estrella Michelin del 2017. O sea, fue el año de la segunda estrella y aquí estamos pues con Óscar Calleja, que también tuvo ese reconocimiento en la gala de Gerona. Entonces, es un poco ese resumen del logro conseguido. Claro, expuesto aquí en cuatro fotos parece todo muy fácil. No es tan fácil y es realmente complejo. Detrás de todo esto, como bien has dicho, Benjamín, hay muchos años de trabajo. Nosotros empezamos en el año 93 y había muchos años de trabajo, pero sí que a lo mejor hasta ese 2015 pues no fuimos conscientes de que podríamos atacar esa meta, atacar esa cima de la segunda estrella Michelin y lo conseguimos. Y en el año 2017, pues este es el principio de temporada, nosotros cerramos a finales de diciembre y enero y febrero pues empezamos a hacer algún cambio en el restaurante, a darle otra dimensión. También es cierto que nosotros tradicionalmente a lo largo de los años venimos acostumbrando a la clientela que cada año que vienen encuentran cambios en el senador y los cambios ese año fueron por dotar a la sala de este espacio, que al final no es un espacio útil, sino que tú ves el techo de un salón que había encima de la sala y que le ha dado una dimensión enorme al restaurante. Y por otro lado también empezamos el proyecto de la panadería. Además empezamos un proyecto de la panadería, fue una cosa muy curiosa porque esto es... David Santiago, muchísimos cocineros de... Sí. A ver, parece que... Sí. 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 estáis aquí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Se escucha perfectamente, adelante. Bueno, estamos otra vez aquí. Bueno, pues estaba explicando que en 2017, además de esas reformas en la sala, también ponemos en marcha la panadería. Y lo hacemos con David Santiago. David Santiago es un... Muchos cocineros en España le conocen porque él es un artesano. De la madera que hace piezas para muchísimos restaurantes en España y también para España, en Francia. Piezas de madera que tienen un tacto especial. Él es un genio, un artista. Y empezamos con él. Se toma un año sabático, por así decirlo. Le encanta la panadería y ponemos en marcha la panadería del senador de Amos. Estamos de alguna forma completando esa experiencia que ideamos en 2015. La estamos completando en 2017. Y esta panadería es una de las salas nobles de la casa. Nosotros estamos en una casa-palacio del siglo XVIII. Y esta panadería la ponemos en una de estas salas. Entonces, para nosotros este 2017 es importante en ese completar la experiencia. Y por otro lado, lo que hablamos ya en 2017, Mariano lo define muy bien, es sentir las estrellas hacia adentro. Quiere decir, y ella lo va a explicar muy bien, no es que querer epatar o querer deslumbrar con las estrellas, sino que nosotros sentirlas hacia adentro. Sí, bueno, a mí me encanta el desarrollo personal y siempre estoy, bueno, pues me he formado con herramientas de coaching para justamente eso, para integrarlas en mí primero como persona, en mi entorno más cercano, mi familia y luego pues en el propio restaurante. Entonces, en una de esas etapas vine, después de hacer una formación y tal, le dije a Jesús, vine emocionada, como me suele pasar siempre, le dije, Jesús, lo de la estrella es hacia afuera. O sea, lo de las estrellas es un reconocimiento de ahora tenemos que conseguir esa estrella, esa excelencia, esas estrellas hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro, para todo ese capital humano que tenemos en los restaurantes, que sin un equipo no puedes conseguir nada. O sea, sería una batalla nuestra, individual, pero con el equipo de nuestro lado, pues te sientes en ocasiones invencible. Entonces, empezamos a trabajar en esa excelencia hacia adentro, en esa capacidad que tenemos de mirar lo que hacemos y pasarlo, pues como decíamos antes, por ese filtro de pureza. En el caso del servicio de sala, pues intentar que ese trabajo que hacemos, esa búsqueda de la esencia, es un trabajo complejo aparentemente, sencillo por otro lado, pero sofisticado también. O sea, en la búsqueda del detalle, todo parece fácil, pero como tú bien decías al principio, no lo es. O sea, las fórmulas de esa varita mágica no existen. Te podría decir, pues trabajo, 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 perseverancia, pasión con lo que haces, poner el corazón en todo lo que haces y aliarte con esas personas que compartan ese entusiasmo y este trabajo tan vocacional, que es un acto de generosidad. Si te dedicas a la gastronomía, tienes que ser muy generoso, porque si no es imposible, porque vas a pensar que estás dejando de lado otras cosas. Entonces, el cliente es el eje principal de nuestro trabajo y para él todo lo que hacemos, vamos a diseñar. Bueno, y vamos. Si me permitís una cosa, no, un comentario breve. No, yo he percibido cómo se iba produciendo todo ese proceso y la sensación que yo tenía también era una gran casa que se iba colonizando, ¿no? Y se iba llenando de vida. O sea, es un ejemplo de cómo construir un proyecto que no... Creo que un restaurante no son solo los locales, o sea, no son solo esta idea de invierto tanto en unos meses y se llena. O sea, esos planteamientos solamente economicistas me parece que no acaban de aportar ese plus a veces intangible que es el alma de un lugar. Y yo creo que vosotros, esa gran casa, digo gran casa en todos los sentidos, que al principio eso se hacía grande, ¿no? Y que al final habéis podido colonizar, ¿no? Digo yo, de esta manera. La propia panadería es como empezar a llenarla de vida. Y parecía como que esto era casi como esa sensación del jardín, que todo lo que has plantado y era pequeño, pues al final empieza a florecer a la vez. Y de repente se llega a algo que no sé si realmente eso acaba por contribuir. Y creo que sí, a la hora de lo que venimos a denominar la experiencia. Pero que en el caso del senador, yo creo que ha sido muy visual esa idea de la colonización y abrirse, mirar hacia afuera, la panadería. Es decir, es la excelencia con lo cercano, ¿no? Y la naturalidad de pertenecer, esa idea de pertenecer, que para mí es lo que hace que tenga, más allá de que Jesús y sus chicos hayan estado hoy más afinados en este plato o en el otro, que todo lo que ocurre ahí al final tenga esa coherencia. Perdón, que no hemos llegado a la actualidad y tenemos que hablar de la nueva temporada y demás cosas. Así que perdón, continúa. No, no, seguimos. Yo creo que esta imagen es muy significativa también porque nos plantamos en 2018. En 2018 cumplimos 25 años y entonces ahí tenemos esa imagen que, pues, la de arriba es cuando empezamos en el 93 y la de abajo es en 2018, ¿no? Cuando cumplimos esos 25 años. Y es una imagen que nos hace mirar a toda una historia, 25 años de trayectoria, y nos hace plantearnos, es decir, estamos con 25 años de cenador de Amós, con dos estrellas Michelin, y es cuando nos decimos es ahora o nunca. Quiero decir, hay que hacer el esfuerzo por alcanzar la, por asaltar ya la cima. Quiero decir, estamos en la base, ¿no? Y vamos a saltar la cima. Y entonces en ese 2018 es cuando nos planteamos realmente hacer todo ese esfuerzo, poner toda la maquinaria en marcha, pues, que es lo que decías tú, pues, de reforzar el equipo, también en sala buscar un equipo de sala que también, que ya lo teníamos, pero implementarlo para que diese al máximo para conseguir nuestro objetivo. Y así nos plantamos en 2019, cuando en noviembre, bueno, pues, conseguimos esa tercera estrella Michelin en la gala de Sevilla. Para nosotros algo, pues, un hito histórico, bueno, cualquier cocinero que nos esté viendo sabe lo que eso supone, lo que eso significa, y para nosotros supuso una confirmación a nuestro esfuerzo, a nuestro proyecto, a nuestra visión, y también para un reconocimiento, sin duda, para nuestro equipo, que, pues, que se siente y se ha sentido muy reconocido por ello. Sí, en muchas ocasiones yo, en esa etapa, pues, eso, esa temporada del 2019, yo les decía, si lo conseguimos, esto se lo podréis contar a vuestros nietos. Y, y a veces, me acuerdo, Frank, que me decía un día, jo, María, se me ha puesto la carne de gallina. Y, no sé, esa, esa, hay que hablar de ello también, hay que, hay que, hay que hablar de ello, en ese sentido de compartir con el equipo, ¿no? Si no, o sea, nosotros tenemos amigos que muchas veces dicen, no, no, yo no la quiero, y tal. Digo, pues, nosotros, el día que dijimos, vamos a por ella, se lo decíamos hasta al de la Coca-Cola. O sea, a todo el mundo que nos encontrábamos o que surgía la conversación, pues, nosotros vamos a por la tercera estrella Michelin. O sea, es una manera de visualizarlo y de decirlo y convencerte, ¿no? Y todos los días, de alguna manera, sentir que es posible y que requiere, pues, especial concentración, especial esfuerzo, por supuesto, pero, bueno, en este caso salió bien y todavía quedan muchas cosas por venir. Y esto que está sucediendo solamente está atrasando un poquito en que esos clientes vengan a corroborar que esa tercera estrella es extraordinaria. O sea, que estamos ya en el año del estreno y una vez que ya con todos los reconocimientos se van a levantar, se van a ver en la persiana, se abren las puertas de la casa de Amós y de repente, algo que nunca había ocurrido, esto también es histórico, como lo de los nietos, algo que nunca había ocurrido, os quedáis ahí un poco con la miel en los labios porque ¿cuánto pudisteis estar abiertos desde que empezó la temporada? Bueno, pues, casualidad que decidimos esta temporada abrir, porque normalmente abrimos a mediados de marzo y esta temporada, pues, dijimos, vamos a abrir unos días antes, también por coger un poquito más de rodaje, empezábamos con menos gente y rodarnos un poquito para... y empezamos el día 4, con lo cual estuvimos abiertos, pues, 9 días, 9 días de... en los que nos dio tiempo a estrenar la temporada y de ayer, claro, de ayer no estábamos hasta finales. Por cierto, tenemos un vídeo que nos hemos preparado un poco un avance de lo que era y lo que será esta nueva temporada, que si queréis lo vemos y hablamos de esa nueva temporada. Si lo tienen por ahí preparado, vamos a ir. Bueno, pues eso es un poco lo que avanza la nueva temporada, que como bien os supondréis, pues, también en lo que a creatividad respecta, pues, tendremos... habrá algún cambio, ya que todo lo que habíamos desarrollado para el inicio de temporada, pues, se vio parado, se vio atascado y el reinicio, pues, supondrá también nuevas materias primas, nuevos productos con los que trabajar. Pero lo importante es que el espíritu y las líneas, el camino, está ahí marcado y bien marcado y sobre ese camino es sobre el que se va a construir, sobre esa esencialidad compleja, que es como definimos la temporada de 2020, es sobre lo que se va a construir la carta y la temporada de Senador de Amor. Si os parece, pasamos a hacer un montón de preguntas muy concretas que los colegas van haciendo sobre decisiones que habéis tomado y que debéis tomar a partir de ahora y que tienen mucho que ver con lo que venís explicando. Una pregunta. ¿Qué cambios en la gestión del restaurante se van a producir en la reapertura y desde el punto de vista también creativo que ha supuesto este parón? ¿En qué es diferente esto con lo que vivimos en la crisis de 2008? En torno a todo ese pensamiento que habéis desarrollado en estas semanas, ¿qué nos podéis contar? Bueno, yo creo que respecto a los cambios que va a sufrir el restaurante, yo creo que sobre todo será implementar las medidas higiénico-sanitarias. Quiero decir, los restaurantes ya tienen unas medidas higiénico-sanitarias muy importantes, pero estas habrá que implementarlas para adaptarse un poco al momento y a las circunstancias actuales. En lo que a nosotros respecta, el tema de distanciamiento, de aforos y tal, no nos afecta mucho porque tenemos unas distancias muy grandes, incluso más de lo que la nueva regulación puede requerir. Y tenemos además la capacidad de poder distribuir incluso a la gente en comedores privados, porque es que son estancias en las que podríamos tener una mesa de 10 que van a estar solos con mucha... Podríamos tener otra mesa de 6, o sea, en ese sentido no tenemos problema. Respecto a adaptarnos también, bueno, pues lógicamente en cuanto a la propuesta gastronómica, al nuevo producto, si será más larga la carta o el menú, si será más largo o más corto, sí que afectará igual algo a lo que es el... Nosotros hacíamos un recorrido por la casa, por varias estancias, de hecho habíamos creado una estancia nueva en el jardín para recibir al cliente, y eso sí que es posible que afecte un poco. O sea, el tiempo... Y respecto a la... Perdón que te he interrumpido, no, decía respecto al tiempo que dura la experiencia, que se puede pensar en los menús más cortos, más largos, no tiene por qué influir, se va a tratar de que esté menos tiempo en esto o va a modificarse en algo. No creo, porque también nosotros sí que es verdad que no éramos partidarios de un menú excesivamente largo, éramos más partidarios de concentrar un poquito más la oferta y siempre teníamos la posibilidad de que el cliente eligiese en torno a su disponibilidad de tiempo y eligiese un tipo de experiencia u otra, ¿no? Y te decía que respecto a 2008, que me preguntabas también, hombre, yo con frío que esta crisis va a ser más corta. Cada vez hay gente que consultamos y noticias que te llegan te dan esperanza a que pronto se descubra un tratamiento que genere confianza en el público y yo creo que esa confianza unida a la corta memoria que tenemos, el ser humano que tiene y a su poder de adaptación, vaya a conseguir que esto en el tiempo no se alargue demasiado. Yo quiero creer y quiero confiar que para la primavera que viene ya estaremos, recordaremos esto como un mal sueño, ¿no? Hay varias preguntas en el mismo sentido. Ulises Montalvo dice que tienen una situación muy parecida a las vuestras. Después pregunta Noelia López, somos emprendedores con el negocio familiar en Sigüenza, un lugar con particularidades muy parecidas al vuestro. Poco entre semana, mucho el fin de semana. ¿Cómo podemos gestionar esta realidad? Tenemos miedo. Bueno, el tema de los ERTE todavía no se sabe los detalles que finalmente harán que las empresas optemos por decantarnos por tal. Entonces estamos un poco a la espera también. Yo creo que a muchas restauradoras nos pasa lo mismo. O sea, poder adaptar el equipo a la demanda que tengas, ¿no? Yo creo que esa es la clave en un restaurante y en cualquier empresa. Pero en un restaurante con más motivo, ya que dependes de un producto, pues si eres un restaurante gastronómico, tu apuesta por la excelencia está en la calidad de los productos. Y bueno, pues estamos ahí un poquito. Espero que no se tarde mucho en decir eso. Yo creo que hoy más que nunca y en estos momentos tenemos que ser más empresarios que nunca. Generalmente los restaurantes están gestionados por cocineros, gente que hemos buscado nuestro medio de vida en nuestro oficio, en nuestro emprendimiento, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una... Cada vez mirar más nuestro negocio como empresarios. Y en ese sentido, pues yo le respondería, pues hay que hacer números, hay que ver si compensa abrir esos días de entre semana o quizás hay que centrarse más en ese fin de semana. Hay que mirarlo con eso, con ojos de empresario. Y en eso, pues bueno, buscar un poco también asesoramiento, quién nos puede ayudar a echar esos números y esas cuentas para que al final los números se las... Una pregunta complicada en torno al mundo de las estrellas. Preguntan, ¿qué opinan de las decisiones como las de Sebastián Bra, por ejemplo, renunciando a las estrellas? En este caso en concreto, además, las no ganadas por él, sino ganadas por su padre. Entiendo que detrás hay muchas más preguntas en torno a las estrellas, cómo son de importantes. Y también, ¿os sentís limitados creativamente porque de alguna manera estéis cocinando, abro comillas, para la guía, cierro comillas? Bueno, lo de Sebastián Bra, empezando por lo de Sebastián Bra, yo creo que es en este mundo de las estrellas Michelin, de los restaurantes hay decisiones, decisiones personales y circunstancias personales que llevan a personas a tomar una u otra decisión. De todas formas, siempre es noticia el que deja las estrellas y no es noticia el que las acepta. Y el que las acepta, o sea, es noticia en el momento que se harán. Yo tengo que decir que al final, estadísticamente, son muchos más los que convivimos felices con las estrellas y estamos orgullosos de haber logrado un logro de esas características que, por cierto, pues es cierto, los hay, y cada uno por circunstancias diferentes y personales. Y yo lo que te puedo decir que es cuando nosotros conseguimos la tercera estrella Michelin, lo que hemos tenido son más clientes. Entonces, si yo cocino para mis clientes y si mi logro de las terceras estrella Michelin me ha traído más clientes, pues no sé qué más se puede pedir. Es como si ganas la Champions y resulta que es que estás trabajando para Europa, en vez de para tu país. Tú trabajas para conseguir logros y que esos logros te traigan más clientes y más repercusión. Entonces, yo en ese sentido no me siento. Hemos conseguido más clientes y hemos conseguido más satisfacción entre los clientes. Los días que abrimos, desde el día 20 de noviembre, que estuvimos abiertos hasta el 23 de diciembre y luego los nueve días de marzo, la gente ha venido contenta, feliz, a disfrutar y ha sido una maravilla. Sí que añado a lo que Jesús dice, que lo que hemos notado es que sí que consigue ser destino. O sea, eso que dice la guía, que un tres estrellas es destino, sí que hemos notado que hay clientes y cuando hacen la reserva nos dicen vamos a Cantabria por conocer vuestra casa y después conoceremos Cantabria. O sea, en ese sentido es algo extraordinario y sí que lo verbaliza el cliente. Bueno, una casa extraordinaria que ahora está cerrada y que ahora nos hablarán de cuándo van a plantearse poder abrirla. Me decían ahora casi en tiempo real que Iván Roca ha dicho que a mediados de junio va a abrir el selle, pero ahora nos vas a hablar de eso. Sin embargo, gracias a la tecnología que a veces tiene cosas malas, también podemos conseguir entrar en este momento en el senador. Y a la que vamos a invitar es a Pilar Salas, la vamos a invitar a subir a que entre dentro de esa biblioteca el senador y os formule alguna pregunta. Hay muchos cocineros y muchos periodistas que están escuchando vuestras palabras para que no sea solo un diálogo entre nosotros dos. Pues aquí tenéis a Pilar Salas, nuestra periodista especializada en gastronomía es de EFE y una de las más eficaces y conocedoras de este sector nuestro y trabajadora que no sabéis. Pilar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Jesús, María, Benjamín. Gracias por hacerme subir a este estado virtual a la espera de poder hacerlo ya en San Sebastián Gastronómica, espero. Pues yo lo que quería preguntar es que aparte del restaurante vosotros tenéis un servicio de banquetes, de celebraciones y demás. Aquí sí que el aforo se va a ver reducido bastante y va a ser difícil celebrarlo. ¿Cómo lo habéis previsto? ¿Qué medidas podéis tomar para poder mantener esta vía de negocio que también es importante para vuestro grupo? Bueno, pues nosotros estamos en contacto muy directo con las personas que tenían contratadas eventos o catering para celebrar su enlace o para celebrar otro evento de grupo. Y lo que intentamos transmitirles es un poco, bueno, pues decirles que durante esta época, o sea, los eventos que se vayan a realizar durante este año probablemente no van a ser tal y como los pensaron ellos en cuanto a límites de aforo que los habrá, en cuanto también la posibilidad de la fiesta que hagan después, pues que estará limitada. Y por un lado, estamos intentando habilitar fechas, aplazar esas fechas a los meses de diciembre, que podemos pensar que es un buen mes para hacer una boda, diciembre, octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, incluso del año que viene, para intentar atender a estos que tenían previsto, a estos eventos que estaban previstos para 2020. Y luego, bueno, los que no sean posibles, pues buscar la forma de aplazarlo para 2021. La aceptación que estamos teniendo es bastante buena. También tenemos que pensar, yo creo que un poco, como decía Benjamín, hablábamos de la crisis de 2008, lo que nos tiene que hacer es acercar más al cliente, poner nosotros más leña en el asador o poner toda la carne en el asador para que juntos, en un contacto mucho más directo, mucho más cercano, podamos buscar soluciones. Y eso yo creo que al final el cliente lo agradece, el cliente entiende también que son unas circunstancias que no tienen que ver con nosotros, sino que es una circunstancia que vienen dadas por la situación. Y en ese trabajar juntos vamos a encontrar soluciones, seguro. Gracias. Bueno, Pilar, pues, oye, muchísimas gracias por seguirnos y estate ahí dispuesta, que en cualquier momento te invitamos a subir otra vez, con otra pregunta. Bueno, aquí seguiremos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Saludos y salud. Gracias. Gracias, Silas. Gracias, periodista EF. Seguimos. Estamos ya en el último round ya del encuentro porque tenemos que cerrar como nos hemos comprometido. Pero os voy a lanzar varias preguntas así en bloque, en dos bloques, para que podamos, tengáis tiempo, entráis con más detalle, con menos detalle, como os decía, como os decía, hay muchas ya preguntas muy concretas, muy aterrizadas, de situaciones, algunas personales, pero otras creo que se repiten en varios casos. Os pregunto varias cosas. Una, preguntan, ¿cómo se puede combatir la relajación una vez de que ya no tienes, Marian, digamos, más alturas a las que subir? Dicen, una vez que has conseguido el éxito, ¿cómo haces para no relajarte? Después, si hay posibilidad de tener mesas sin reserva entre semana o si lo va a haber a partir de ahora. Y otra pregunta, esta sí es un poco más de fondo, dicen varias personas de distinta manera, ¿no consideráis que va a haber un cambio importante en la forma de ver la gastronomía y que nada va a ser igual que antes? ¿No pensáis que también eso os va a afectar a los tres estrellas? Bueno, respecto a a lo de relajarse, a mí me encantan las frases motivadoras porque me las creo y las hago mías. Entonces, hay una que suelo utilizar que es, si te paras, los demás siguen andando y te pasan, ¿no? Entonces, para mí, creo que somos un claro ejemplo de que no hemos parado desde el primer día que abrimos y mira que la vida nos ha puesto desafíos y nos ha dado motivos para en ocasiones hasta tirar la toalla en el sentido de no dedicarnos a otra cosa, sino de bajarnos de este carro de la alta cocina y no ha sido así. Entonces, pues yo puedo hablar por nuestro caso, ¿no? También es verdad que es más fácil cuando somos dos, ¿no? Entonces, si uno tiene un día más bajo, más gris, pues está el otro para estar ahí, para apoyar, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso lo tengo muy claro, o sea, nosotros esto es un trabajo de fondo, una carrera de fondo, o sea, lo fácil no es llegar, sino mantenerse y tienes que tener altas capacidades de positivismo, de capacidad de reinventarte y de resiliencia, ¿no? Y en este caso la resiliencia en estos momentos que vivimos es vital, ¿no? Para volver otra vez a recuperar lo que estábamos y yo pienso que sí, que se recuperará esas ganas del cliente de salir mientras le demos confianza a los establecimientos. Bueno, respecto a las mesas entre semana, nosotros todavía no tenemos una fecha prevista de apertura, así que calculamos que este verano abriremos. Lo que sí hacemos es, como bien te dije, tenemos el calendario lleno, hasta octubre teníamos lleno y conforme se va la situación nos va forzando a no abrir, pues vamos llamando a los clientes y vamos teniendo en contacto, vamos estando en contacto con ellos. Como trabajamos con reserva, pues podemos prever un poco cómo se va a ser este comportamiento. Las mesas entre semana, pues estarán condicionadas a la posibilidad de movimientos, ya que estos movimientos interprovinciales o nacionales, internacionales, ya que estos movimientos se vayan liberando de alguna forma y es algo que vamos a ir testando en cuanto hablamos. El cambio de la forma de ver la gastronomía, bueno, pues yo confío en que la gente y apelo siempre o pongo siempre sobre la mesa ese poder de adaptación, esa resiliencia que el ser humano es capaz de apelar y de poner en práctica, y ese poder de adaptación va a ser que todo esto pase más rápido de lo que pensamos y lo que hoy vemos de una forma muy negra, muy oscura, pues se va a pasar y la gente lo va a olvidar y la gente va a seguir queriendo ir a los restaurantes y la gastronomía y la alta gastronomía van a estar ahí para atender esas necesidades de un público que quiere celebrar, que quiere disfrutar, que quiere vivir esa experiencia gastronómica y yo confío en que eso va a ser así porque además la historia que ha tenido crisis como estas y peores nos dice que en ningún momento se ha acabado con la gastronomía, siempre ha resurgido y yo creo que también ahora lo hará. Bueno, pues hemos... No es que la alta gastronomía ni la gastronomía vaya a cambiar, sino que tendremos que ser más eficaces, más productivos y más pendiente de quizás de los números que nunca, ¿no? Para en estos momentos vitales donde mantener tu empresa a flote, ¿no? Cuando no sabes la respuesta del cliente, pues bueno, quizás tengamos que despertar eso y ser, como decía antes Jesús, más empresarios que nunca. Pero vamos, que todo volverá a su ser, estoy totalmente segura que la gente está deseando celebrar y yo lo que me he dado cuenta es que la vida es corta y que hay que vivirla intensamente y disfrutar y celebrar cualquier cosa, o sea, no... Y llenar los restaurantes, los bares, las terrazas, cuando se pueda, por supuesto, pero compartir con amigos y celebrar la vida. Bueno, pues con este mensaje optimista vamos a cerrar este encuentro, este... No se oye. Con este... No sé si me escucha ahora. Tía, Marían, que es que se le ha acabado la pila del auricular. Perdón, a mí no. Bueno, decía que vamos a cerrar este encuentro con este mensaje optimista de Marían y nos despedimos ya hasta esta tarde. Marían, decía por aquí alguien escribía, algún compañero vuestro, cuyo nombre no voy a desvelar, decía que en esa foto que habéis mostrado se os ve con la misma cara de ilusión que entonces, aunque es verdad que el tiempo a una la ha tratado bastante mejor que al otro, pero en fin. Mucha fuerza, mucha suerte. ¿Nos vais a decir cuándo va a abrir el senador o no? ¿O todavía no se puede decir una fecha? Todavía no tenemos una fecha, pero es fundamental que la circulación entre provincias sea un hecho, que pueda venir. Porque tenemos muy buena clientela de Cantabria, no cabe duda, pero quizás no es lo suficiente como para poner en marcha toda la maquinaria, todo lo que hayas hacer por ejemplo en Madrid, Bilbao, las provincias de alrededor, pues para nosotros es fundamental y tenemos que esperar. Yo creo que para nosotros también es fundamental esta semana lo que pase durante esta semana, cuáles son las decisiones que se toman, porque en esta crisis si algo estamos observando es precisamente eso que semana tras semana los cambios son muy notables, ¿no? Lo que hace 20 días veíamos como que nos remitíamos a diciembre para abril, ahora resulta que ya está mucho más próximo. Vamos a analizar todo eso con calma y ponernos en marcha cuanto antes. Bueno, pues yo tengo también aquí mi Michelin que me lo he puesto, pues a ver si me consigo pronto la primera y mientras tanto pues seguiremos en estas labores. Como decíamos, muchas gracias, vamos a despedir. A la tarde nos vemos, nos vemos en otra interesante webinar con Ferran Adrián con el que vamos a hablar sobre esa posible nueva revolución o no en el mundo de la cocina a partir de lo que ha ocurrido. Y no os perdáis el resto de webinars de la semana, aparte de Ferran, en Ecoacha, Alex Atala, disfrutar, Pitu Roca, Nayad Kanach y Quique de Acosta en esta semana y después tenemos mucho más para las siguientes semanas. Pido disculpas a los asistentes por no poder formular todas las preguntas, necesitaríamos dedicar una mañana entera y simplemente comentaros que tenéis todos estos vídeos, están en la web de Gastronómica, todas las ponencias de ayer y la de hoy, la de hoy tardará unas pocas horas en estar lista y nos vemos esta tarde con Ferran Ariad. Adiós a todos, muchísimas gracias al senador y a vosotros dos por ser tan valientes y no haberos cuestionado esto de la improvisación. Muchas gracias a todos. Mucho ánimo a todos y fuerza.